Ven, haciendo en el día a día cosas y sin dudas, no lo puedo olvidarte, pisando y contando las otras caídas. No lo puedo darme solos, llegar a la noche apenas y un día, y al ver nuestra casa con sol y la llana, no lo puedo darme solos, llegar a la noche apenas y un día a día. Porque estuvieras, porque estuvieras conmigo, no lo puedo darme solos, no lo puedo darme solos, porque estuvieras, porque estuvieras conmigo. No hay lo que haría, o no puedo sentirme así, o no puedo vivir así, en mi vida.